Hola amigos, ¿cómo han estado? Soy Cristian. Una pregunta, ¿cuál es el menú de tu desayuno? ¿Qué comes con más frecuencia? En mi caso, yo solía comer la ensalada por la dieta y también por la salud. Todo el mundo piensa que las verduras son saludables y brindan nutrientes buenos a nuestro cuerpo. Y muchos consumen la ensalada en la mañana y en la tarde y en la noche también. Sí, obviamente, tener una costumbre de consumo frecuente y continuo de las verduras es muy buena. Sin embargo, no muchos saben que estos alimentos también pueden perjudicar nuestra salud. ¿Crees que comer la ensalada en la mañana es bueno? No. El Yerui les enseñó por qué es malo y cómo se puede consumirla sin dañar nuestra salud. Tal vez comes la ensalada cada mañana y guardas las verduras en el refrigerador para comerlas frescas. Yo también solía guardarlas de la misma manera, pero esto puede causar muchos problemas en nuestro cuerpo. La mañana es el tiempo que nuestro cuerpo trabaja para expulsar las toxinas acumuladas durante toda la noche por medio de la evacuación y la circulación linfática. O sea, es el tiempo y una oportunidad para expulsar las toxinas del cuerpo. Pero si no las podemos expulsar bien en la mañana y suficientemente y se las acumulan en el cuerpo, eso nos comenzará a causar problemas o trastornos. Tal vez, supres el cansancio crónico y siempre tienes sueño, aunque duermas por mucho tiempo. O a veces tienes dolor de cabeza también. Estos son también unos síntomas que nuestro cuerpo presenta cuando se acumularon las toxinas en él y tiene problemas de defecación. La temperatura de las comidas y agua tiene una relación muy estrecha con la circulación linfática. Según el estudio realizado en Italia por un doctor llamado Murriondo en 2017, la acción linfática presenta mejor movimiento y circulación mientras más la temperatura corporal sube. En el caso de la circulación de sangre, el consumo de comidas frías no le afecta mucho. Si baja la temperatura corporal por el consumo de comida fría, nuestro cuerpo envía la señal al corazón para generar más sangre y subir la temperatura. Pero en el caso del sistema linfático, no tiene ningún órgano para ayudar a recuperar su circulación como el corazón. El sistema linfático es un órgano muy sensible, así que hasta el consumo de una pequeña comida fría puede afectar a su movimiento. Por este motivo, los doctores no recomiendan comer la ensalada de verduras frías en la mañana. Además de este motivo, también tengo otra razón por la que no te recomiendo comerla en la mañana. El doctor italiano que te he mencionado recién, también ha hecho un estudio muy interesante. Él dio tres comidas de diferentes temperaturas a los participantes. Una de las tres comidas tenía 4 grados y otra 40 grados y la última tenía 60 grados. Y ese doctor observó el estado del estómago para comparar la velocidad de digestión de cada comida. ¿Y sabes qué sucedió? La comida de 4 grados se quedó hasta la noche en el estómago y la de 40 grados se digirió en la tarde. Y la de 60 grados se digirió en la mañana. O sea, la comida caliente se digirió más rápido. La mañana es el tiempo que debemos trabajar activamente y hacer que nuestro cerebro funcione bien. Pero si comemos alguna comida fría, nuestro cuerpo va a enviar toda la sangre al estómago para digerir la comida. Y mientras el estómago trabaja para la digestión, el cerebro no estará pudiendo recibir suficiente ministro de oxígeno y nutrición por falta de sangre. Además, lo sucede en otras partes del cuerpo también. Comer la ensalada fría en la mañana significa que estás tratando de bajar tu inmunidad y tener mala condición cada mañana. Por lo tanto, te recomiendo reemplazarla en alguna sopa caliente o alguna ensalada caliente de vegetal. Pero si debes comer la ensalada sin falta y no puedes dejar de comerla, te recomiendo comerla en la cena agregando alimentos ricos en proteínas tales como soja y tofu y pollo. Oye amigo, ¿cuál es lo que tomas en la mañana antes de desayunar? Es muy bueno tomar una taza de agua en ayunas, pero si tienes suficiente tiempo en la mañana, te recomiendo tomar este batido. Este batido es una mezcla de remolacha y pepino y zanahoria. Esta combinación es muy eficaz para mejorar la salud arterial y fortalecer los órganos que encargan la desintoxicación, tales como hígado y riñones. Además, es muy bueno para próstata también. El día de hoy he preparado la receta para este batido, pero primero te cuento un poco sobre las propiedades de cada ingrediente del batido antes de compartirlo. Número 1. Pepino. El pepino es una auténtica baza nutritiva. El pepino contiene ácido fólico, vitamina C, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, etc. El consumo de esta hortaliza ayuda a resolver el cansancio crónico y el estrés y es un buen digestivo por contener abundante fibra. Esto ayuda a eliminar el estreñimiento y bajar de peso. Número 2. Zanahoria. Es una hortaliza llena de vitaminas. Se puede comerla de varias maneras. Puedes comerla cruda, cocida o licuada también. El consumo de esta verdura ayuda a fortalecer los dientes y encías y hasta las uñas y el cabello. Además de estos, ayuda a combatir el estreñimiento y es muy bueno para mantener los riñones sanos. Número 3. Remolacha. Es una excelente fuente de ácido fólico, así como de vitamina C y potasio. El consumo de esta verdura te ayuda a proteger los vasos sanguíneos y ayuda a prevenir el cáncer y mejorar asma, cataratas, aterosclerosis, etc. Bueno, entonces esta vez te comparto la manera para preparar el batido. Lo primero que vamos a hacer es lavar cada ingrediente y cortarlos adecuadamente. Y licuar todos los ingredientes juntos. Pero lo más importante para hacer este batido es mezclar los ingredientes según la proporción correcta. La mayor parte del batido debe ser de zanahoría. La zanahoría ocupa 50% y la remolacha 25% y el pepino también 25% del batido. El 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 Le El El ¡Gracias!